No cabe duda que vivimos en la era digital y en estos tiempos la tecnología abarca todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros niños desde que nacen casi que decimos bromeando que nacen con una tableta o con un celular en las manos. Pero no sabemos los efectos nocivos que el sobreuso de la tecnología puede tener en nuestros hijos. Las razones para limitar la tecnología en nuestros hijos es el tema de hoy en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor. Como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, Creados para Amar. Creados para Amar Creados para Amar Sean bienvenidos nuevamente a esta emisión de Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi esposa. Lucía Baez Luzondo. Qué gusto tenernos una vez más en nuestro programa para un tema interesante, importantísimo sobre la tecnología y nuestros hijos. Queremos darle las gracias porque siempre, por supuesto, todas las semanas están aquí escuchando, viendo el programa y también por sus correos electrónicos que nos envían a ricardoylucía.com o ricardoylucía.com como lo quiera decir. Gracias porque nos dan buenos consejos, nos dan una buena información, nos dan agradecimientos y tengan la seguridad de que leemos sus correos. No todos los respondemos a la vez porque son muchísimos, pero sí tengan claro que nosotros en nuestra oración diaria, en nuestro rosario como familia, ponemos sus intenciones en oración. Gracias y aprovecho de saludar a mi pueblo venezolano, la gente de mi ciudad, de Caracas y a toda la gente que nos llama y nos escribe de todas partes y, por supuesto, de Puerto Rico, de donde es mi bella esposa. En el día de hoy vamos a estar hablando algo de actualidad, tenemos que la tecnología estamos utilizando en nuestros niños como niñera, lo utilizamos para que se calmen, para que se queden tranquilos. Pero la Sociedad Americana de Pediatría y también la canadiense en los últimos años han reportado diferentes estudios en los cuales demuestran cómo esto afecta a los niños de temprana edad. De hecho, las recomendaciones que ellos utilizan es que en menores de dos años los niños no deben ser expuestos a los aparatos electrónicos, es decir, tabletas, computadoras o teléfonos celulares, porque estas de alguna manera interfieren en el desarrollo neuronal, en el desarrollo del crecimiento del cerebro. Nuestro cerebro crece, se triplica en tamaño en los dos primeros años de edad. En este crecimiento, en este primer año de edad, pues las neuronas que no se utilizan reciben una poda, es decir, el mismo cuerpo desecha aquellas que en los dos primeros años no se han activado, de manera que no tengamos una sobrepoblación de neuronas y tengamos, generalmente, las que vamos a utilizar, las que se han ido especializando. Queda siempre un pool guardado para el futuro, pero en estos dos primeros años, cuando los niños son expuestos a los aparatos electrónicos, pues generalmente se desconectan o no se producen estas conexiones necesarias para el desarrollo. Los niños tienen, y ahí iremos viendo, cómo la falta de actividad y cómo el estar estáticos y estar realmente siempre en un mismo sitio, haciendo una sola vía de actividad cerebral, pues se eximen de hacer otras actividades, como mejorar la audición, como mejorar el tacto, los otros sentidos que van desarrollando y van haciendo las conexiones cerebrales. O sea, que de dos años o menos, cero tiempo de tecnología, cero aparatos en las manos de los niños. Y se habla que de dos a cinco años puede ser una hora, de cinco a siete años, más o menos dos horas, y que los niños entre los siete y los quince años, o los dieciocho años, realmente debería ser no más de cuatro horas del uso. Y con cuatro horas es suficiente. Los niños que quieren hacer tareas y utilizar sus computadoras o alguna tableta o el teléfono para hacer tareas del colegio, pues una hora, dos horas es suficiente y todavía quedan dos horas más para hacer juegos y distracción. Pero no debe ser más de este tiempo y eso lo establece la Asociación Iberoamericana de Pediatría en un estudio que han hecho en los últimos años. Claro que sí. Y la realidad asusta entonces, porque yo veo todos los días en restaurantes bebés, o sea, niños definitivamente menores de dos años y diestros en la computadora. Y el uso de una hora de tres a cinco es muchísimo más la realidad. Y de seis a dieciocho, que debe ser dos nada más, pues infinitamente más. Porque si lo ponemos a contar, a veces están diez horas, ocho, diez horas metidos en los aparatos electrónicos. Y estamos, o sea, ¿qué tipos de daño directo puede estar haciendo esto a nuestros hijos? Bueno, lo que estaba mencionando de la falta de las conexiones neuronales y también el retraso en el desarrollo, y que además produce un gran, lo que se llaman las funciones ejecutivas, que son el desarrollo que se produce en los niños a través de los cuales vamos a ejecutar el aprendizaje, el ejecutar la escritura, la lectura, se interfieren definitivamente. Y sobre todo en la parte de la atención, se ha demostrado que los niños cada vez tienen una mayor incidencia de déficit de atención, que hemos hablado en otros programas anteriormente sobre el déficit de atención con hiperactividad. Y sí se ha establecido una relación directa con el uso temprano de los artefactos. Además, recuerden que esos tienen radiaciones. Hay un tipo de radiación que no vemos, pero que de alguna manera va afectando. Entonces, la falta de movilidad, por ejemplo, los niños en vez de caminar están sentados con la peliculita en las piernas, con el aparato que les va mostrando en las películas, porque lo utilizamos como niñera, o sea, para que el niño esté no llorando, para que esté tranquilo, para que no esté molestando en el carro, pues lo tenemos con estos aparatos. Y terminan ahí atontaditos, sentados, mirando solamente. Entonces, la destreza de subir escaleras y bajar escaleras, la destreza de correrse, de saltar en un pie, de saltar en los dos pies, de brincar, que son etapas normales del desarrollo motor, se ven afectadas. Las escuelas reportan aquí en Estados Unidos que los niños cuando entran a las escuelas, más o menos un 80%, tienen un retardo, aunque sea leve, en el desarrollo psicomotor. Entonces, claro, nos comienza la escuela a tener que establecer, porque si tienes un desarrollo psicomotor retrasado, pues cuando llega a la escuela, necesita para lectoescritura haber tenido etapas previas del desarrollo psicomotor establecido. Si un niño no ha desarrollado la pinza fina, no ha desarrollado lo que es el agarre completo, o lo que es la marcha en un pie, de saltar en un pie, cuando es el momento de hacer otras funciones, pues no se desarrolla y entonces hay un atraso. Entonces, se afecta realmente el aprendizaje en los niños, además de la falta de atención, en estas primeras etapas del desarrollo, cuando los tenemos embobados, o los tenemos tranquilizados, vamos a decirlo de esta manera, con el uso de los aparatos electrónicos. Y eso también, esta inmovilidad, porque cuando están en la tableta, cuando están utilizando el juego de video, o demasiada televisión, porque hay una combinación de las dos cosas, y el juego de video es delante de una televisión también, pues hay mucho menos actividad. Por eso, cuando el uso es excesivo de estos equipos electrónicos, se genera obesidad en los niños desde muy tempranas edades. De hecho, estos reportes de la Sociedad de Pediatría Americana, o sea, de los Estados Unidos de América, y la Asociación de Pediatría de Canadá, dicen que uno de cada tres niños, puede creer eso, uno de cada tres niños estadounidenses, sufre de obesidad. Y uno de cada cuatro niños canadienses, sufre de obesidad. Y esto puede llevar también a problemas adicionales de salud, porque los niños que sufren de sobrepeso desde tempranas edades, están muchísimo más propensos a sufrir de diabetes, también pueden tener problemas de accidentes cerebrovasculares, y otras condiciones que cuando son grandes, pues sufren de alta presión, diabetes, que ya lo mencionamos, y bueno, todo este tipo de problema, aparte de que cuando son gorditos, están muy expuestos al bullying también, o sea, a la broma de los compañeros, o sea, hay más gorditos, pues de pronto es un poco menos, pero siempre hay esa mofa de que estás sobrepeso, de que estás gorda, de que estás gordo, te ves mal, de pronto cuando ya vas creciendo un poquito más, pues ya las niñas, no le gustas tanto a las niñas, o si eres sembrita, no le gustas tanto a los niños, y creces con complejos, y muchos de ellos dicen, como que falsamente, qué excelente soy jugando baloncesto, sí, jugando baloncesto en una maquinita, pero cuando lo llevan a la cancha de baloncesto, pues no pueden tan siquiera lanzar la bola bien, no pueden encestar una sola vez, a los dos o tres minutos de estar corriendo, ya están agotados, respirando, como diríamos casualmente, con la lengua afuera, se aburren, y dejan de jugar, y dejan de hacer deportes y actividades sanas, que no solo son sanas para el cuerpo, sino sanas para la personalidad del niño, porque a través de los juegos en la calle, que ya los niños no saben, en la época de nosotros, uno llegaba, hacía la tarea, o tiraba los libros, se iba a jugar, y después hacía la tarea, o si los padres eran más estrictos, uno llegaba, hacía la tarea, tiraba los libros, y era todo el mundo a la calle, todo el vecindario se conocía, todo el mundo salía en bicicletas, en patinetas, en patines, de jugar a las peregrinas, de jugar a todos estos juegos de vecindario, que te ayudan a socializar, por eso estos niños muchas veces también tienen un déficit tremendo en sus habilidades de socialización, por eso los muchachitos hoy en día, en la generalidad, no saben compartir, usted va a una fiesta familiar, o una fiesta en un bailecito, o una actividad de la escuela, y no los ve juntos, conversando, bailando, los ve cada quien, si el sillón es grande, el sofá, uno aquí, uno aquí, uno aquí, todos metidos, cada uno en su aparato electrónico, cada uno ensimismado en su propio mundo, y ninguna habilidad de comunicación, y cuando llegan a donde los adultos, y ya se van como soldaditos, porque no se saben expresar, no saben socializar, y eso los va a llevar a tener problemas también de conocer una buena pareja eventualmente, y poder tener ese intercambio de pensamientos, emociones, ideas, opiniones, que nos hagan llegar a una conclusión de que es una buena pareja. Sí, los ves en los restaurantes, yo muchas veces tomo fotos, porque ves en los restaurantes, los jóvenes, o en las escuelas, cuando voy a la escuela de mi hijo a recogerlo, pues están todo el mundo en su aparato electrónico, y los recreos, los recesos, antes de nosotros, era correr, y sudar, y estar expuestos a la actividad, pero también fíjate que asociado con la obesidad, que es una malnutrición, la obesidad es una malnutrición, cuando los niños están muy expuestos a los aparatos electrónicos, también se produce como una falta de apetito para alimentos que nutren, entonces lo que más es, mientras estoy ahí, pues papas fritas, o la comida chatarra, la hamburguesa que voy a estar comiendo allí, y estoy comiendo constantemente cosas que mejoran mi atención, por ejemplo, que el aumento de la sal, o el aumento de la cafeína, que también va a producir algún tipo de dificultades cardiovasculares en los niños de edad temprana, pero también la no exposición al sol, el no estar expuestos al sol, produce un déficit de la vitamina D, hoy por hoy, ahí está de moda, pues como todo en la salud, generalmente está de moda, todos tenemos una deficiencia de vitamina D, si todos nos miden la vitamina D, ahora hay una disminución de la actividad de la vitamina D, que afecta a los huesos, y no solamente a los niños, sino también a nosotros los más viejitos, ya también nos está afectando, y la vitamina D, por supuesto, es activada cuando estamos expuestos al sol, pero como estamos tanto tiempo dentro de casa, o estamos en la habitación jugando videojuegos, en la oscuridad, o no expuestos al sol, se va produciendo, además de la obesidad, que es una enfermedad ya pública, se va a producir también un defecto de la vitamina D, que en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes adultos, es una gran causante de jaqueca, de dolor de cabeza, que muchas personas sufren hoy por hoy dolores de cabeza, y no saben por qué, pues está asociado con un déficit de vitamina D. Tan serio es este problema, tan serio es este problema, que el profesor Andrew Prentiss afirma lo siguiente, en gran parte debido a la obesidad, los niños del siglo XXI pueden ser la primera generación, de la cual muchos no van a sobrevivir a sus padres, eso es una gran pena, o sea, vamos a tener, es muy posible que estemos a la puerta de una generación que no esté sana, cuya vida, en vez de la vida humana, se ha extendido la extensión, pues el tiempo para personas vivir, ha ido aumentando gracias a la medicina, y esta puede ser por culpa de la tecnología y el sobreuso, digamos, porque la tecnología es fenomena para muchísimos propósitos, nuestro ministerio se sirve de la tecnología, estamos más efectivos en el trabajo, nos podemos comunicar más inmediatamente, solucionar problemas con inmediatez, pero esta puede que sea la primera generación en tantísimos años, en tantas generaciones, que los hijos no sobrevivan a sus padres, tremenda aseveración. Y siguiendo adelante, otro trastorno que produce la tecnología y afecta a los muchachos, y a nosotros los adultos también, porque también nosotros estamos sumergidos en la tecnología, pero más por supuesto afecta a los hijos es el trastorno del sueño, el exceso de estimulación a través de las imágenes, porque usted ve la computadora, de pronto una foto fija, estable, pero son una cantidad de movimientos de luz que hay ocurriendo al mismo tiempo, y si está viendo una película, si está viendo diferentes programas, son muchas actividades que están ocurriendo a la vez, y eso el ojo lo capta, y produce un aumento de la alerta que deprime el área del sueño, entonces, si usted por ejemplo tiene el televisor dentro del cuarto del niño, o tiene dentro de su habitación los aparatos electrónicos encendidos, el calor que genera principalmente, porque genera energía calórica, y la energía de radiactiva que se produce también, eso afecta al sueño, y entonces nuestros niños están levantados hasta muy tarde, una, dos de la mañana, y ya después cuando logran dormirse, ya es hora de levantarse e ir a la escuela, y la falta de sueño en la infancia, es un precedente para enfermedades mentales, para enfermedades de tipo psiquiátrico, o sea, las personas que no duermen, y eso se ha sabido por mucho tiempo, y de hecho en la segunda guerra mundial, una de las torturas que más se utilizaba, era producir que la gente no llegara a tener el sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño REM en inglés, o MORE en español, entonces cuando los niños no tienen el número de sueños de movimientos oculares rápidos, por lo menos tres o cuatro fases en la noche, pues no produce descanso mental, y eso hace también que entonces la parte emocional vaya ocurriendo, y tenemos mucha gente que cuando no duerme, se deprime, entonces tenemos la infancia deprimida, tenemos adolescentes deprimidos, tenemos adultos deprimidos, no es la última causa, pero es un factor bien importante, tener en cuenta, la televisión dentro del cuarto, cuando ustedes tienen niños, por ejemplo, cuando ejercía la pediatría y la neurología infantil, que venían a mi consulta, niños, padres, diciendo, es que el niño no duerme, lo primero que decía, tiene el televisor en el cuarto, sí, se lo dejo prendido para que se duerma, y no es un gran error, es un gran error, o sea, el calor, como ya decía, y las imágenes constantemente ahí, la atención hacia lo que le interesa, va a hacer que el sueño se afecte, y eso nos va a afectar también a nosotros, también como parejas, como matrimonios, cuando tenemos un exceso de ondas radiactivas en nuestra habitación. Y por eso, en el caso de nuestro hijo, ya tiene 16 años, jamás en sus días de vida ha tenido un televisor en su habitación, o un juego de video, tiene que ir a la habitación auxiliar, donde está la oficina, donde recibimos a nuestros huéspedes, ahí están sus equipos, y ya cuando él se va a dormir, es que se va a dormir, hay cero más pantallas de ningún tipo. Sí, y hemos cuidado su sueño, hemos vigilado su sueño. Que crecen durante el sueño también. Porque también durante la infancia, es otra cosa importante, gracias por recordarlo, amor, es que durante el sueño en la infancia, la hormona de crecimiento se segrega a nivel cerebral durante el sueño, entonces tenemos niños que también se afecta su crecimiento, su estatura, y no alcanzan la estatura máxima a la cual pudieran alcanzar por esta falta de sueño, por el no dormir, y entonces la hormona de crecimiento también se ve afectada, y si encima no están bien nutridos, sino que están obesos, pues también todavía le estamos añadiendo más cosas para afectar su crecimiento. Por eso nuestro hijo acaba de llegar a los seis pies, a los dos metros, ¿verdad? Y ya nos pasó a los dos, porque de verdad defendimos mucho su sueño, especialmente cuando están en tiempo de verano, déjelo dormir tarde para que crezca su muchacho. También el sobreuso de la tecnología puede llevar a otras condiciones que mencionaremos luego, pero también puede generar agresividad, agresión en los niños, porque el contenido de estos juegos, muchos papás simplemente los compran, los ponen ahí, los ponen de niñera, no se sientan a ver el contenido. Y en la inmensa mayoría es dificilísimo conseguir un juego que no incluya agresividad. Y cuando ya tú estás habituado recurrentemente, y hasta el niño se proyecta el muñequito que está matando a los otros para ganar puntos, diga, yo maté, ya he matado a 17. O sea, tan siquiera que piensen de esa manera, es negativo. Si nuestro hijo tiene que jugar un juego así, aunque sea brevemente, le decimos, no, tú no mataste a nadie. El muñequito que estás controlando es el que mató a alguien. Pero genera mucha agresividad, porque están expuestos a esa creciente vertiente de violencia que nos llega por la tecnología por todos los ángulos. Es muy raro, ellos dirían que es hasta tonto de niños chiquitos ver un video constructivo, de instrucción, de belleza, ya lo encuentran cosas tontas. Tiene que tener agresividad, tiene que tener velocidad, carros chillando, para aquí y para allá, para que ellos tengan la estimulación de que les guste la actividad. Sí, hay un término que utiliza un autor que estuvimos revisando, de la demencia digital. Y me llamaba la atención, porque la demencia se produce en la edad adulta. Pero hablaba de la demencia digital, porque lo que explicaba en algún momento, cuando solamente desarrollamos ciertas neuronas, el cuerpo pues elimina aquellas que no se han accionado, y aquellas vías de conexión se pierden. Por ejemplo, cuando uno ve televisión, la idea de ver televisión, la gente dice, yo me siento que he descansado. Y si hay un descanso mental, porque el lóbulo frontal, que es el que controla nuestras decisiones, y nuestras limitaciones y restricciones, y todos los aspectos de conexión moral y de decisiones, están en el lóbulo frontal. Cuando uno ve televisión, que ya no tienes que pensar, que ya no tienes que razonar, simplemente mirar y recrearte, pues se desconecta un poco la corteza frontal del área posterior, y entonces uno está como descansado. Pero cuando estás constantemente frente a la televisión, cuando estás constantemente viendo videos en los artefactos estos electrónicos, pues no se produce esa conexión, y si esa conexión se mantiene desconectada, pues llega un momento en que ya no se produce la conexión. Entonces tenemos niños que conocen de cosas, o adolescentes, o jóvenes adultos, que saben de cosas, pero no pueden asociar, y no pueden tomar decisiones adecuadamente. Se les establece lo que mencionaba, lo del déficit de atención, pero también es como una especie de demencia, y eso me gusta el término, porque no pueden reconectar con actividades, o no pueden reconectar con responsabilidades de mantener una familia, o responsabilidades de que tengo que trabajar, porque ha estado tanto tiempo deshabituado el cerebro a reconectar su lóbulo frontal con el resto de las estructuras, que se produce eso que llaman ellos una demencia digital producida por estos aparatos digitales y electrónicos. Otro riesgo muy serio es que cuando se desvincula el padre de los hijos, la afectividad, la unión en la familia, porque el niño, la niña se aísla para utilizar estos juegos, que muchas veces a la persona mayor no le gusta, no lo hacen con el hijo, pues obviamente va habiendo un aislamiento, y esa falta de apego con los padres genera un apego excesivo a estos equipos, a estas actividades, lo que puede resultar en una adicción al uso de esas tecnologías. Uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a la tecnología, uno de cada 11. Y así como adicción a la tecnología, esa carencia afectiva, que todos necesitamos el afecto en nuestro desarrollo de la adolescencia, si hemos tenido ausencia de ese afecto familiar, de ese afecto paterno o materno, porque hemos estado al cuidado realmente de los aparatos que no nos aman, los aparatos podemos utilizarlos, pero ellos no nos van a dar de regreso un afecto en el momento que lo necesitamos, pues crecen estos adolescentes que, como ya decíamos, un poco en la parte depresiva de afecciones mentales por la falta de sueño, por el exceso de la tecnología, y encima la falta de padres, la falta del tiempo de compartir como familia en la mesa, del momento de compartir en la iglesia cuando estamos en misa, el tiempo de compartir en el carro mientras estamos manejando distancias, no vamos compartiendo en ese momento, sino que cada quien está en su propio aparato, pues produce adicciones a la final, porque esas carencias afectivas hay que llenarlas con algo, entonces esas carencias se llegan, o bien sea con la pornografía, que se adquiere también a través de la tecnología, los niños utilizando los aparatos sin ningún tipo de restricción por parte de los padres, descubren la pornografía y llegan entonces a caer en esa adicción a la pornografía, llegan a ser adictos también a las drogas, porque el momento de buscar, llenar esos vacíos que se producen, pues nos induce a las adicciones de todo tipo. Sí, y llevan a estos que llamamos trastornos de vinculación, o sea, que por todas estas razones de aislamiento, las personas no tienen una capacidad sana de vincularse, de relacionarse con otras personas, y por eso de pronto los abuelitos dicen que antipáticos son los niños de hoy en día, que poco cariñosos, que poco nos hablan, no nos prestan atención, que difícil es sacarle una conversación a un muchacho, y es precisamente por este tipo, porque están bombardeados, y han nacido en ese mundo, han nacido en un mundo donde es un mundito de ellos, un mundito digital que ellos construyen de ellos mismos, y ellos lo hacen como ellos quieren, porque estos aparatos tú los puedes arreglar y manipular para nada más tener las cosas que son de tu gusto, tus preferencias, tú puedes hasta manipular el muñequito que significa tú en ese juego en particular, o sea, que ellos pueden proyectar su vida a una vida que es virtual, que no es una vida real, entonces eso obviamente crea unos vacíos y trae todo este tipo de problemas psicológicos. Y no queremos sonar fatalistas, no queremos sonar como que esto es el diablo que está en la casa con la tecnología, hablamos y hemos dicho varias veces el exceso, o sea, el exceso, ¿qué es exceso? Bueno, ya hablamos más o menos la cantidad de tiempo que debemos tener, más de dos horas, por ejemplo, yo hablé de cuatro horas al principio, pero cuatro horas llega a ser en algunos momentos excesivo, pero ya de dos horas, entre dos y tres horas ya en ciertas edades es bastante, nosotros por ejemplo como padres pongamos el tiempo, pongamos el tiempo no como una restricción de la tecnología, porque los niños ven cuando algo está restringido como que es algo que quiero hacer más todavía, vamos a exponer el tiempo de familia, vamos a decir, vamos a tener cuatro horas de compartir como familia en el día de hoy, vamos a tener el tiempo de nosotros de conversar, vamos a tener el tiempo de hacer una batalla de almohadas en la casa, de hacer actividades que sean agradables, actividades que sean de conexión, de ese afecto emocional de conectarnos y que la tecnología sea utilizada en los momentos que son necesarios, en los momentos importantes, los niños los utilizamos, por ejemplo, para callarlos en misa, no, eduquelo, enséñelo que en la misa se está callado y atento a la palabra que se está diciendo y a la misa, no lo calme con el aparato electrónico, converse con él, y veremos cómo cuando tenemos un buen control vamos a poder mejorar estas actividades, nuestros hijos tendrán mejor salud y como familia pues tenemos más posibilidad de desarrollar para lo que hemos sido creados, que hemos sido creados para amar. Y lamentablemente pues se nos está terminando el tiempo en el programa de hoy, esperamos que estos datos pues sean de alerta y de un despertar, porque muchas veces queremos algo bueno para los hijos, queremos tiempo de descanso para nosotros y esos sistemas pueden ayudar a que el niño se calme y demás, pero Dios nos da a los hijos con la responsabilidad de que los hagamos hombres y mujeres de bien, no son nuestros, son prestados por Dios para que ellos lleguen a la plenitud y todo lo que podamos hacer para ayudarlos a socializar mejor, a crecer más sanos, siempre va a ser positivo, especialmente cuando fomentando este contacto físico podemos lograr una mayor unión familiar. Nos retamos como siempre decimos a un día o una tarde sin tecnología, todas las semanas de Dios y cuando vayan a comer todo el mundo pone una montañita en los teléfonos celulares y nadie los toca y el que lo toque corre con la cuenta. Se nos ha terminado el tiempo, los esperamos en el próximo episodio de Creados para Amar. Creados para Amar. Creados para Amar. Creados para Amar. Creados para Amar.